Bueno, nosotros empezamos a hacer refacciones porque la casa tiene ya casi 100 años y se estaba levantando el revoque, ya se había levantado. Y la idea nuestra es ponerla en condiciones para que los chicos, los adultos quienes utilizan la casa de la cultura puedan asistir a los talleres este año con la casa en buenas condiciones. Si bien todo funciona, siempre funcionó bien, todo el tema de baños, cañerías y demás, bueno, teníamos este problema, pero bueno, ahora lo estamos solucionando. La casa es hermosa, tiene más de casi 100 años y es un patrimonio histórico de la ciudad. ¿Recordamos qué tiempo va a llevar aproximadamente estos arreglos? ¿Queda una semanita más o cómo viene? No, calculamos más o menos tres semanas, así que casi todo enero creemos que vamos a estar en arreglo porque después la vamos a pintar y bueno, eso va a llevar tiempo. Así que yo supongo que para febrero vamos a estar pudiendo abrir de nuevo con talleres o lo que fuere como para que la gente pueda asistir nuevamente. Justamente hablando de talleres, me imagino una agenda recargada para este año como lo fue ya el año pasado, ¿no? Sí, a ver, el año pasado se consiguieron un montón de talleres gratuitos, el intendente apostó a esto, a la cultura, tenemos muchos talleres gratuitos y mucha gente que está asistiendo a esos talleres. Como en otros años tal vez los talleres no tenían tanta gente, pero ahora sí, y los queremos mantener y vamos a apostar por supuesto a seguir sumando talleres. Lo que sí tenemos un problema es que la casa tiene cierto espacio y no se pueden agregar demasiados por ahora hasta que no esté el Centro Cultural Guillermo Moreno terminado, que ahí vamos a sumar otras actividades seguramente para que la agenda sea mucho más variada. Gracias por ver el video.